Fue esclarecido el asesinato de Mariana Fuentes, la estudiante de la UAP que falleció el pasado 30 de septiembre en la colonia Reforma Agua Azul durante un intento de asalto. Autoridades estatales y municipales lograron la detención de José de Jesús N. y Gerardo Iván N., quienes presuntamente cometían los ilícitos a bordo de una unidad de Uber. Estos criminales utilizaban un vehículo Uber precisamente para cometer diferentes delitos y en antecedentes penales que dentro del tema de investigación que nuestra unidad de análisis llevó a cabo para precisamente esclarecer este delito junto con la fiscalía, hemos detectado que traemos ya antecedentes de ellos que utilizaban este tipo de vehículos para cometer diferentes delitos, sobre todo el tema de robo a transeúntes. Como parte de la estrategia Todos por la Seguridad, en la semana del 8 al 14 de octubre, 38 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, 68 más fueron enviadas al juez calificador. La mayoría de los ilícitos estuvieron relacionados con robos a transeúnte, a negocio, posesión de droga, robo de tractocamión y extorsión. Se logra el aseguramiento y donde se da un enfrentamiento también con tres probables delincuentes dedicados a temas de extorsión principalmente, donde agreden a los policías municipales. Se hace un enfrentamiento con disparos de arma de fuego, una persecución y se logra el aseguramiento de estas personas que también se hacían pasar por policías federales. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Manuel Alonso García, informó que más de 700 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público durante el periodo del 6 de junio al 14 de octubre. Con imágenes de Nery Lucero, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.